¿Por qué es importante y qué impacto ha tenido en el Perú de hoy el señor Fujimori con Dina Boloarte? Me gustaría empezar con don Héctor Béjar. ¿Por qué es importante? Que lo sepa un mexicano, que lo sepa alguien que no está dentro de las fronteras peruanas. El señor Alberto Fujimori representa, digo, y su radio representa, solamente representa, nada más, un régimen que ahora se trata de exponer en toda América Latina. La crítica de lo que pasó entre 1990 y 2000 en un sujeto llamado Fujimori confunde las cosas y nos lleva a ignorar que Fujimori fue, digamos, como diría Galeano, una de las frutas de un perro. Y ese perro, con perdón de perro que es el mejor amigo del hombre, podríamos decir también, disculpen los amigos que nos dicen, una rata. Esa rata, ese asferoso monstruo, es lo que se trata en la América Latina. El periodo 1992 en el Perú apenas fue un ensayo de lo que, un ensayo fracasado ciertamente, de lo que ahora trata de permanecer. Ahora, en el caso peruano, Fujimori ha muerto, pero el Fujimorismo, es decir, ese régimen, goza de muy buena salud. Ese régimen goza de muy buena salud y es algo que nos dice Héctor Béjar, se quiere imponer en toda América Latina. José Carlos Agüero, si nos haces favor de comentar sobre la misma pregunta, ¿por qué es importante que un mexicano, en fin, sepa el legado de este dictador peruano? Bueno, porque es un, no es cualquier personaje, es un personaje importante, es un sujeto histórico que ha tenido enorme impacto en la sociedad peruana, pero yo diría que en la región, que no es el único, pero que fue un político que fue cimentando un modelo de hacer, de hacer, de vincularse con el Estado, con la sociedad, que ahora está más extendido, donde primó entonces y prima ahora el desprestigio profundo de la cosa pública, la eliminación de los partidos, el cinismo abierto, la corrupción sin gambagues, es un modelo efectivo, lo fue entonces, le permitió sostener una falsa democracia o una institucionalidad lo suficientemente endeble, pero digamos formal, para obtener el beneficio de la comunidad internacional, aunque tenía el control total de los poderes del Estado, cosa que me parece que sigue siendo un proyecto simpático para la administración del poder hoy, o sea, resultó que era eficaz, es un buen modelo, entonces, aunque las cosas no se pueden trasplantar mecánicamente de Perú a México, ni a Uruguay, ni a ningún lugar, si da cuenta, como dio un cambio, Fujimori no es un personaje, siendo todo lo importante que ha sido, no es tan excepcional, entonces forma parte de una serie de modificaciones de la cultura política en América Latina, así que pensar en Fujimori, aunque sea en el Perú y aunque les quede lejos, es pensar sobre su propia realidad política. ¿Qué papel jugó, tengo que hacerlo, ¿no?, Estados Unidos de Norteamérica, para que llegara a la presidencia Fujimori y para que pudiera desarrollar lo que desarrolló Fujimori, porque yo estoy convencido, acá un expresidente mexicano decía, sí, 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 pero vamos a ver qué dicen los EEUU, que siempre se han metido en América Latina, de una o de otra forma. ¿Hubo algún rol en torno a Fujimori, evidente, obvio, de los Estados Unidos de Norteamérica, maestro Bejar? Estados Unidos, como todos sabemos, es antiguo en América Latina, y por tanto también antiguo, y precede a Fujimori. Estados Unidos lo respaldó a Fujimori en los terribles momentos de 1990, agosto de 1990. Lo respaldó decididamente cuando no había nada en las finanzas públicas, no teníamos resenar más. Teníamos una inflación de 7.000 por ciento anual, y bueno, dos grupos terroristas actuando todos los días, que habían estado actuando desde 1980. La intervención de Estados Unidos consistió en un complejo de acciones que cubrió primero una negociación con el entonces secretario general de la Asamblea General de las Unidas, el peruano Pérez de Cuerpo, la propia Casa Blanca, el Tesoro Norteamericano, y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y el Banco Interamericano. De manera de hacer una primera cobertura que permita al Perú, como se decía en el día de hoy, reinsertar en el sistema financiero internacional. Cosas que efectivamente se utilizó a un enorme costo, porque eso significó obligar al Perú, y aquí fue que empezó a servir eficientemente a estos clientes, vender a precio de 174 grandes empresas públicas, entre las cuales estaba una de las primeras multinacionales del mundo, que era Minero Perú comercial. Vender toda la flota pesquera del Perú, toda su flota aérea de pasajeros, toda su flota mercante, todos sus sistemas de telecomunicaciones y de radio, de telecomunicaciones y de telefonía, y por supuesto, conceder prácticamente todo su trinco. De manera que nos quedamos sin. A cambio de eso, se implementó un programa que se llamó Al cual además se obligó a aceptar un programa que se llamó La Crotexia de lucha contra la pobreza, que significó un activo complejo de programas sociales en unos 700 distritos de Perú, el Perú tiene unos 500 distritos, que es decir, prácticamente la parte del territorio peruano, la parte más pobre, que consistió en la construcción de caminos retinales, colegios primarios, construyó un colegio de economía, y una serie de obras sociales más, y obras sociales, comedores populares, programas de alimentación, y entre ellos, también un programa financiado con dinero norteamericano, por el cual se estabilizaba a unas 200.000 mujeres pobres, bajo la teoría de que las mujeres pobres tienen de muchos tipos, una teoría conocida, una teoría económica, venida desde la época de la Alemania nazi, y que no le convenía a Perú seguir teniendo mujeres que farían demasiado tiempo. Y entonces, se aplicó un programa de sterilización cortada. Bueno, esto significó un paquete del cual la gente pobre lo que recuerda es la inauguración de los caminos retinales para la población de la terranía peruana, la carretera de los caminos tiene una enorme importancia, la construcción de los colegios, los alimentos de los colegios, los uniformes que se repartían gratuitamente en los colegios. Entonces, como esta parte del pueblo peruano tiene una apreciación limitada, no integral, de lo que se ha hecho en Perú, recuerda este conjunto de colegios, que fue dirigido por la entonces representante del Banco Interamericano en el Perú, que era una mexicana, una ejecutiva muy joven, que acompañó a su memoria y prácticamente durante todo su gobierno, se montó con él en un helicóptero y por supuesto viajaba con él inaugurando con él sus caminos vecinales en todos los pueblos. Ustedes comprenderán que ese recuerdo es invernadable para gente de los caminos peruano a que los pueblos nunca había ido de ningún presidente y nunca volvió a ir porque cuando Fujimori cayó víctima de sus propios crímenes y su propia corrupción y además veteando por los Estados Unidos porque los Estados Unidos le abrieron el camino al poder pero también señalaron su país. Cuando eso sucedió, pues entonces quedó solamente esta leyenda colorida en Colón de este hombre providencial que fue el único que en los 200 años de la historia republicana que se había acordado de este momento. Pero por supuesto la gente de los pueblos no sabe cómo se duró cómo se duró todo el dinero de la venta de las empresas públicas y cómo además no solamente el territorio sino también su gente porque hoy día el conjunto de la población peruana la enorme población peruana ha quedado sin ningún derecho laboral sin intervención sin estabilidad sin empleo y librados por ejemplo. Entonces hoy día somos un país de precitud un país huérfano un país que ahora que por ejemplo están incendiando los pueblos de Perú en estos días no tienen ni siquiera un mismo aparato organizado para enfrentar los frecuentes desastres que ocurren en Perú. Este bien Maestro Béjar le propongo porque su audio se corta de repente hay frases importantes de lo que está diciendo que no se logran entender le propongo si le llamo por Whatsapp y pongo el audio aquí para que si le parece bien es lo que me ha sugerido Pastor. Yo estoy entrando desde Whatsapp Ah está entrando desde ¿le puedo llamar Pastor? Desde mi laptop no se puede no acepta la cámara Ah caray Rubén Sí Entonces tal vez lo que conviene es que se acerque más a su micrófono para que podamos tener una mejor recepción del micrófono para tener una mejor sí porque hay partes que no se escuchan José Carlos Agüero pues más o menos en la misma línea antes de pasarle también la palabra a Uber que como peruanos seguramente les va a hacer alguna alguna pregunta pues sumamente interesante este pero yo planteaba eso no porque yo estuve en el 90 ahí en Perú de hecho conocí a Alberto Fujimori entrevisté a Mario Vargas Llosa a él más o menos así le hice una entrevista de esas banqueteras a Frijolito Barrantes pero todo parecía indicar que ganaría Mario Vargas Llosa digo perdón sí Mario Vargas Llosa y de repente el chinito el chinito el chinito y pum el chinito en el poder pero lo que tú nos quieras decir y sobre todo el papel de Estados Unidos también en esto de Fujimori bueno para nadie es sorpresa que Estados Unidos tiene una enorme influencia en la cotidianidad política de nuestros países en el caso del Perú antes de en la crisis del año 89 90 en ese proceso de elecciones la ansiedad era grande hay muchos documentos ya revelados que se han puesto de acceso público del Departamento de Estado que dan cuenta y que son de acceso cualquiera puede observarlos digamos están ya puestos a disposición de cualquier investigador o de cualquier ciudadano donde se puede notar claramente la preocupación del Departamento de Estado norteamericano respecto a la situación peruana que era muy crítica no solamente por los aspectos económicos de la superinflación y la crisis prácticamente la bancarrota del país sino sobre todo lo que les preocupaba era la posibilidad de que los movimientos subversivos tomaran el poder porque parecía que eso podía pasar en el año 90 entonces ante esa circunstancia pues plantearon una serie de escenarios y uno de esos escenarios tenía que ver con apoyar a quien sea que pudiera implementar unas políticas de choque que cada cierto tiempo vemos que se vuelven a poner de moda en Latinoamérica y tener como una previsión la posibilidad de un escenario de conflicto lo bueno es que no se dio la situación de conflicto armado mayor digamos de tipo internacional pero si ya sea que ganara Vargas Llosa o que ganara Fujimori ahí hubo un momento de al parecer según lo que se sabe y lo que han investigado algunas colegas también como Yamaribá Salibó en fin varias en su tiempo hay un momento de negociación donde intervienen también seguramente personajes de la embajada y del departamento de estado que tienen que ver con la progresiva alineación de Fujimori con el programa mayor de ajuste del Fondo Monetario Internacional que era algo con lo cual Fujimori no estaba de acuerdo inicialmente es más él gana las elecciones diciendo que no lo va a hacer a diferencia de Mario Vargas Llosa pues hay un primer momento si quieren fundacional en el cual hay una influencia que obliga a alinearse al gobierno a lo que se esperaba de una liberalización del mercado un ajuste de la caja fiscal en fin la receta que ya sabemos y que la vemos ahora por ejemplo aplicada en Argentina directamente y luego hay un momento pero claro eso se mueve en el tiempo no es que la posición sea estable yo diría que sostienen al régimen en parte pero que a fines de los años 90 le van soltando la mano y que el Departamento de Estado es también un actor importante en la transición política a través de la OEA y a través de sus propios oficios y de la Embajada se sabe ahora también participan en el espacio en el cual intentan que la transición sea lo menos violenta posible y cuando Fujimori se va o está en proceso de irse a Japón escapando a fines del año 2000 son auspiciadores de los mecanismos de transición de básicamente de las mesas de diálogo que la OEA propone para poder solventar ese momento de incertidumbre entonces son son cambios que se dan en la política internacional en este caso bien por aquí luego Enrique Villa que de repente algunos comentarios muy ácidos no le siga el juego no es a ver a chino era japonés todo el mundo sabe que era japonés pero no me dejarás mentir mi querido José Carlos Agüero que la gente le llamaba el chinito y le siguen llamando el chinito con todo que era japonés y el fenómeno sí nomás déjame terminar la idea mi querido que en el contexto de lo que yo vi la gente no le decía el japonés le decía el chinito no estoy siguiendo ningún juego Enrique Villa cálmate serénate adelante Hubert sí gracias Rubén siguiendo la línea de lo que está explicando José Carlos habría que recordar que en algún momento el ministro ex ministro de industria justamente de Fujimori Nido Penano dijo claramente en una entrevista que yo escuché que cuando él llega del extranjero llamado por Gustavo Miller para incorporarse al gabinete del primer gobierno de Fujimori entrevista con él en el aeropuerto y le preguntan qué es lo que pensaba hacer a Fujimori entonces Fujimori dice bueno lo sé ustedes vean qué hacen y dice que todo el plan económico le vino directamente a Estados Unidos o sea él simplemente admitió o sea lo que hizo la campaña fue simplemente presentar el lado contrario a Vargas Llosa para ganar pero no había ninguna convicción no había un plan no había nada todo le vino de Estados Unidos y eso lo dice el mismo ex ministro de industria de Fujimori Kido Penano yo ahora voy a mi pregunta por favor la pregunta es la siguiente ¿por qué un país multirracial como es el Perú? ¿cómo se explica que habiendo tanto prejuicio con el con el con el poblador de las serranías con nuestros indios con nuestra gente de parte sobre todo de la gente de medio pelo de Lima porque no necesariamente la gente más aristocrática es la más preciosa en el ambiente de Lima en la sociedad se percibe ese racismo que está ahí flotando ¿por qué una sociedad de este tipo se puede haber casi identificado a una persona como Alberto Fujimori cuya nacionalidad peruana está en duda? entonces ¿cómo se explica eso mi querido José Carlos? muy buena pregunta porque Fujimori no representa para la gente solo cosas negativas y Fujimori proporciona a la población en el Perú podríamos discrepar nosotros pero digamos hay mucho afecto involucrado en el vínculo hacia Alberto Fujimori hay cariño la gente no lo desprecia unánimemente yo creo que ha sido el momento que hemos pasado ahora esta semana los funerales de Fujimori han sido un evento muy interesante muy interesante para observar para ver cómo se han dispuesto los actores en el poder y para ver también cómo se mueve el mundo de la subjetividad en el país digamos podría haber sucedido podría haber sucedido como decía Goffman que a la muerte biológica de alguien suele ser que le antecede en algunos casos la muerte social eso le pasa por ejemplo a los parias a los desterrados a los criminales muy graves que de alguna manera son expulsados del campo de la comunidad por lo tanto ya antes de morir físicamente han muerto en términos simbólicos y en términos sociales podría haber sido el caso de Fujimori en tanto alguien que traicionó la esperanza de un pueblo en tanto responsable de graves violaciones a los derechos humanos en tanto demostrado corrupto y en tanto instaurador de una serie de procesos que han llevado a un país a múltiples crisis todos más o menos hay un consenso en torno de eso y sin embargo no acabó por ser así no hubo sería exagerado decir que Fujimori se convirtió en un muerto social no tal vez hubo un momento creo yo hubo un momento en que parecía parecía que podía convertirse que estaba en agonía si quieren pero no se reconstituyó porque hubo gente que no lo dejó morir para el cual ese cadáver si quieren o ese cuerpo era importante simbólicamente y aunque estuvo preso por más de una década la gente creo que lo lo incluía dentro de su mapa de afectos y de afectos y de sentimientos y de sentidos culturales y políticos por eso creo es que hemos tenido unos funerales que aunque no son grandiosos como el de otros dictadores tampoco han sido irrelevantes o sea han han visitado el cuerpo de Fujimori algunas decenas de miles de personas no cien personas ni solamente su familia ni los grupos más acérrimos de la extrema derecha no ha habido decenas de miles de personas yendo al ministerio de cultura a mirar ese cuerpo y despedirse y eso digamos no es solo que pasa en el Perú lo sabemos Pinochet cuando Pinochet murió fueron decenas de miles de personas como se informó en su momento fueron decenas de miles de personas a despedir a Augusto Pinochet la diferencia está en que Pinochet no recibió honores de Estado recibió honores militares si mal no recuerdo o sea honores militares sí inclusive fue velado en la casa militar pero no como jefe de Estado Fujimori ha sido velado como jefe de Estado cuando murió Franco fueron decenas de miles de personas quizás cientos de miles de personas a despedirse de Franco y el destino final de estos cuerpos siempre acaba siendo un problema de gestión para de gestión sacra de gestión física de gestión simbólica que siempre es un problema y ahora también lo ha sido o por lo menos ha habido un conato de quién es este cuerpo y a dónde va a acabar Fujimori y si va a ser solo un asunto familiar o acaba siendo un asunto que nos compete a todos y se va a volver un lugar de peregrinación algo así lo mismo que pasó en los otros casos siempre es una preocupación ¿por qué lo es? yo modestamente creo que porque a la gente le importa porque Fujimori por lo menos es una parte importante del país le importó por muchos años como decía Héctor en su primera intervención ya sea que la gente tenga razón o no esa no es la discusión muchísima gente en el Perú como en otros países como en los países donde escuchan el programa Rubén como en México tiene un buen recuerdo de gobernantes que ante nuestros ojos de repente son sátrapas dictadores populistas autoritarios pero tiene razones para sentir apego por estas figuras Fujimori para muchísima gente significa la cercanía del poder algo que nunca habían vivido luego también significa Uber más o menos acercándome hacia lo que tú planteabas una sensación de que bueno me gobierna alguien que se parece un poco a mí ya yo soy cholo y él es japonés sí pero ha formado parte por siempre como de los menos valiosos de la sociedad finalmente no es blanco aristocrático limeño o arequipeño sino es el chinito como yo entonces ese tipo de vínculo el Fujimori y esto no es un mito nada más es una realidad Fujimori llegó efectivamente a innumerable cantidad de pueblos personalmente a inaugurar lo que sea cosas que después se cayeron cosas donde hubo robo corrupción un puente una escuela no funcionaron después no importa llegó llegó al lugar y la gente por primera vez en su vida no imaginó el poder lo vio no imaginó a la autoridad como lejana la pudo tocar y esa esa sensación de formar parte de importarle a alguien por primera vez rompió una tradición de desprecio o por lo menos la gente sintió que rompió una tradición de desprecio típica del uso del poder en nuestras sociedades que suelen ser muy verticales muy arrogantes muy despectivas sobre todo de los mistis los criollos las aristocracias blancas en nuestras sociedades todo eso te guste o no nos guste o no representa Fujimori para una parte importante del país por eso se le despide con cariño por esos decenas de miles de personas yendo a llorarlo llorándolo despidiéndolo la fila que estaba a la salida del museo de la nación del ministerio de cultura era gigantesca y duró dos días entonces a mí me parece que son sin contar la enorme cantidad de personajes que acudieron al velorio a rendirle tributo a estar presentes a ocupar un lugar bueno razones diversas pero para estar presentes en los funerales que son uno de los rituales más importantes de nuestra sociedad no son cualquier cosa dicen mucho los rituales funerarios entonces a mí me parece esto interesante más allá o digamos agregar este elemento al análisis del Fujimorismo que bueno finalmente es una fuerza antipolítica y antidemocrática pero eso ya lo sabemos me interesa también quizá darle una vuelta a ver cómo esto se por más que nosotros sepamos que es una fuerza antipolítica antidemocrática le hace sentido a mucha gente y ocupa un lugar en sus corazones José Carlos Agüero lo que has dicho desde mi punto de vista ahora voy contigo este este Hubert lo que has dicho me parece oro molido oro molido el análisis que estás haciendo ahí porque no voy a comparar personajes para nada de ninguna manera pero mucho de lo que has dicho ahorita sobre ese cariño ese afecto etcétera ese acercamiento a la gente para cómo incorporarla real o no real al poder está pasando aquí en México ahorita con Andrés Manuel López Obrador esto que acabas de describir no estoy por favor no estoy comparando a Fujimori con López Obrador sino el fenómeno sociológico que acaba de describir José Carlos Agüero por más que aquí en el chat Enrique Villaluego por eso te sacan mano pues es que contaminas la conversación estas dale y dale y dices cosas que no que no vienen al caso Enrique Villa no creo que sea la gente está bien que reacciones pero deja que la gente escuche lo que está diciendo José Carlos Agüero y no no intoxiques la conversación eso es mi opinión con todo respeto te la digo este está Héctor Bejar este se escucha con Héctor así Rubén lo tenemos conectado nada más no lo vemos pero me parece que lo que pasa es que estoy ahora creo que debo estar con mejor sonido pero desgraciadamente sin cámara no no le hace bueno entonces a ver si puedo no pero Héctor ahí me parece brillante lo que acabo de escuchar o acabamos de escuchar de José Carlos Agüero ante la pregunta muy pertinente que hacía Uber Caballero y que desarrolla este afecto me parece muy importante que esto se plantee porque yo se lo decía a Uber oye Uber pero yo me metí a ver y hay por ejemplo esta imagen que nos puso Pastor hay gente que se tiró al suelo de rodillas ahí dolida por la entonces me parece muy muy profesional tu análisis José Carlos Agüero Héctor Bejar adelante bueno yo insisto en la idea de que no se trata solo de Fujimori estamos hablando de un sistema este sistema es complejo sobrevive por supuesto a Fujimori y precede a Fujimori este sistema está compuesto por la banca internacional la banca de desarrollo norteamericana especialmente por el ejército peruano este ejército que auspicia a Fujimori es el mismo ejército que había luchado contra Sendero Luminoso desde 1980 es decir tenía 10 años de lucha contra Sendero Luminoso y pues el otro componente es la banca peruana y la oligarquía peruana que ve en Fujimori y en la hija de Fujimori y en la dinastía Fujimori un instrumento de dominación ahora también hay que poner las cosas en sus verdaderas dimensiones en el Perú en este momento más o menos estamos hablando de un sector Fujimorista que electoralmente no sobrepasa el 20% un sector antifujimorista que tampoco sobrepasa el 20% y un amplísimo sector que ya se desenganchó de todo el sistema político que está absolutamente alejado de todo y dedicado solamente a sobrevivir y además asqueado porque todo lo que se ha descrito que empezó de una manera como 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 hemos visto hace unos minutos ha terminado en una mugre gigantesca y un sistema que con Fujimori se cayó por su propia por su propia asquerosidad hay que recordar que así como como dije así como los Estados Unidos apadrinaron a Fujimori entre 1990 y 1993 conspiraron y determinaron la caída de Fujimori el año 2000 cuando Fujimori empezó a intercambiar cocaína con armas con las FARC y cuando aviones del ejército peruano empezaron a arrojar fusiles miles de fusiles a las FARC en Colombia a cambio de cocaína esto es apenas uno de los una de las anécdotas de un régimen que que se pudrió en la más horrible corrupción entonces estamos hablando de un fenómeno bastante más complejo y además hay que decir que la antipopularidad de Fujimori y su clan es tan grande que como se dice en el Perú cualquiera que compita contra su hija le va a ganar porque el antivoto de Keiko Fujimori supera largamente a las posibilidades de voto que ella tiene en este momento según todos los analistas políticos entonces es un fenómeno bastante complicado y yo creo que merece una apreciación un poquito más más fría hay que decir además que esa larga cola de gente que pasó frente al ataúd de Fujimori era precedida de una larga fila de autobuses pagados por el clan Fujimori y por sus socios sobre todo gente de los bancos los señores Romero y otra gente es decir la actual oligarquía la lumpen burguesía peruana y que entonces este ve en el símbolo Fujimori la esperanza de poder como dije al comienzo de esta exposición mantener un sistema eterno de larga duración en el Perú tal como fue planeado a partir del famoso plan verde por el ejército peruano y por otra gente alrededor de 1987 más o menos en la etapa final del primer y desastroso gobierno de Alan García perdón podría intervenir este Rubén si por favor y les adelanto que cuando quieran ustedes mandan espacio para incluir un video que tú nos mandaste Hubert de Vargas Llosa opinando sobre Fujimori pero adelante este Hubert mira tenemos que aprovechar que tenemos al doctor Béjar que ha estado muy cercano en diferentes circunstancias respecto a los militares del Perú ¿qué pasó con esos militares del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada cómo derivaron en lo que fue el respaldo y la sujeción al gobierno de Fujimori a Montesinos ¿qué ocurrió? ¿cuál fue el fenómeno? ¿cuál fue el mecanismo de transformación de una Fuerza Armada que estaba por el cambio hacia una Fuerza Armada totalmente reaccionaria contra los militares del pueblo y totalmente coadyuvante a aplicar el neoliberalismo o sea realmente ¿qué pasó? ¿qué fenómeno ha ocurrido ahí? porque realmente detrás de la política siempre está la Fuerza Armada de una forma u otra entonces tenemos que también poder entender su papel por favor doctor Béjar bueno me parece muy bien la pregunta porque es parte de la explicación de lo que estamos conversando ahora entre 1968 y 75 las Fuerzas Armadas Peruanas jugaron un rol muy reformista prácticamente revolucionario bueno pero después digamos que hubo un proceso de agotamiento de 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 esa de esa evolución política causada por la crisis mundial que se produce entre 1973 y 1980 en ese momento es que simultáneamente los Estados Unidos introducen una serie de movimientos terroristas en todo el mundo es la época de la primera las primeras épocas de Al Qaeda en el Perú es Sendero Luminoso el año 80 y entonces toda la política de Perú sería determinada por la lucha Sendero Luminoso Fuerzas Armadas Peruanas esos años eso motivó que simultáneamente los Estados Unidos recolonizaran al ejército peruano el ejército peruano que había sido nacionalizado entre el 68 y el 75 es re expropiado al Perú a partir del 75 y el año 90 que es el triunfo de Buimori con el auspicio también del ejército porque entre entre su triunfo electoral y la transmisión oficial presidencial Buimori se refugió en el cuartel general del ejército y en los aposentos del servicio de inteligencia del ejército ya ese ejército era un ejército totalmente colonizado y corrompido y además penetrado por el comercio de la droga nunca debemos olvidar que el Perú es uno de los dos primeros productores de cocaína de alta pureza en el mundo y eso ha significado desde 1975 diversas formas de penetración del narcotráfico en todos los órdenes de la vida política y social peruana entre ellos también las fuerzas armadas y policiales entonces ya las fuerzas armadas que conviven con Buimori que lo auspician y que lo respetan el golpe de 1992 de abril de 1992 son otras fuerzas armadas absolutamente corruptas que serían las que gobernarían con Buimori hasta el año 2000 doctor doctor Béjar permítame hacer alguna precisión en la pregunta o avanzar un poco en el tema ¿por qué la reacción de la fuerza armada respecto a las guerrillas del 65 en la que usted fue protagonista de un lado y del otro lado Luis de la Puente suceda con el MIR por los dos grupos guerrilleros que hackearon al estado peruano en ese momento de ese proceso hay una reacción de la fuerza armada pero progresista entre comillas o sea la idea de la reforma pero por qué ahora después de la experiencia del sendero luminoso el terrorismo del sendero luminoso la reacción de la fuerza armada es diferente ahora es más bien conservadora reaccionaria para mantener el status quo eso es lo que yo no entiendo muy bien son dos reacciones diferentes porque también hubo guerrilla en el primer caso y ahora también en el otro caso hubo terrorismo bueno son comisiones distintas de las fuerzas armadas peruanas en momentos distintos del mundo el año 68 estábamos viviendo el el concilio Vaticano II la revolución universitaria de Francia era el desarrollismo estaba de moda el keynesianismo imperaba en todas las políticas económicas había estaba todavía el digamos el sistema el el estado del bienestar en Europa estaba todavía la Unión Soviética el año 90 cuando gana Fujimori ya estaba el neoliberalismo hacía 10 años en el mundo en los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra y pues estaba el consenso de Washington es decir el mundo se había dado vuelta y había caído estaba cayendo la Unión Soviética y todo el sistema socialista entonces era una situación totalmente distinta y el realismo militar consideró esa situación y siguió la corriente pero además no solamente fue el hecho que siguiera la corriente hubo una activísima una intensa actividad de los Estados Unidos para como le digo recolonizar y desnacionalizar las fuerzas llamadas peruanas sugiero que vayamos con José Carlos Agüero porque además en la primera participación después de que regreso el maestro Ovejar tal vez él tendría algo que decir por lo que dijo él creo y después no más bien le doy la palabra Agüero porque ya hablé bastante ah no 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 vamos con él Agüero y luego me gustaría insertar pues el video que nos enviaste de de Vargas Llosa adelante José Carlos Agüero pues sí a mí me parece interesante como dije hace un momento aprovechar el momento para pensar digamos Fujimori no es que me caiga bien no es que haya votado por él como muchos de los que nos escuchan posiblemente soy como cualquier ansiudado que ha ejercido gran parte de su vida política luchando contra Alberto Fujimori lo cual es muy desgastante porque son 20 años de la vida empeñados en enfrentarse a este fenómeno no solamente a Fujimori como él como persona sino como se ha insistido acá y como es un consenso digamos que es una es una cultura política es un conjunto de organizaciones es un fenómeno antipolítico como decía Carlos Iván de Gregory grande que ha tenido una enorme importancia en la vida política del país y creo que en la región en general por digamos a decirlo así por contagio social por el impacto que puede tener el éxito entre comillas de un modelo que luego es por lo menos retóricamente usado en otros lugares para referirse a una posibilidad de cambio hay muchos ejemplos pero solo para utilizar uno que me parece que es muy muy actual Javier Milei actual presidente de Argentina tanto en la campaña como en los primeros meses de su gobierno numerosas veces hacía referencia al modelo peruano como algo que era provechoso de seguir como ejemplo entonces ese es el tipo de cultura si quieren de simbología que se transmite que se comparte más allá de la estricta vida pequeña y menuda política de mi país digamos pero los funerales de alguien en este caso estamos hablando de Fujimori no porque el Fujimorismo nos parezca interesante en particular que lo es sino porque se ha muerto Fujimori hay algo que nos une esta noche para conversar y es que acaba de morirse el fundador del Fujimorismo que no es cualquier persona es uno de los actores uno de los sujetos que han ejercido la política en el Perú más importante del último medio siglo no son tantos con tanta relevancia ha sido presidente dos veces ha sido dictador ha fundado una manera de entender la vida política bastante perversa pero ese es el tipo de influencia que ha ejercido su hija ha postulado y perdido tres veces a las elecciones como se recordó aquí pero ha perdido las tres veces y eso es importante recordar casi que por suerte por suerte para nosotros los sobrevivientes digamos pero es que ha perdido por nada en las últimas elecciones en las cuales se le ganó Keiko Fujimori perdió contra el profesor Pedro Castillo pues perdió por menos de 40 mil votos eso no es nada lo cual quiere decir perdón José Carlos discúlpame que te interrumpa pero perdió Keiko Fujimori perdió la persona que nos hizo votar por ejemplo por Kuchinsky a la izquierda en Perú perdió la persona que en este momento controla el parlamento y gobierna el Perú desde el parlamento perdió realmente o es una forma distinta de gobernar por favor o sea no nos quedemos las formalidades veamos el efecto real del flujimorismo ejerciendo el poder y manejando el país y bajo bajo realmente en este momento el biombo no sé cómo decirlo realmente pero de Dina Boluart o sea ella es un fantoche frente al al fujimorismo que es quien realmente gobierna en el Perú ¿perdió Keiko Fujimori? te reitero la pregunta sí perdió sí perdió es un dato ahora perdió las elecciones las perdió tres veces y la última la perdió por 40.000 votos ahora la realidad electoral no agota la realidad social entonces sí perdió las elecciones lo cual no es poca cosa de decir es interesante también analizar pues cada cosa de las elecciones se perdieron casi las ganas Fujimori el dato que nos revela que hay una enorme cantidad de peruanas y peruanos dispuestas a votar por Keiko Fujimori en circunstancias súper agobiantes y estresantes como las que fueron las de hace dos años eso es un dato yo digo yo no me complace ese dato lucho contra ese dato o sea lucho contra esas fuerzas políticas pero sería digamos no me haría bien a mí en todo caso no tomarlo en cuenta ahora la vida política del país no se detuvo ese día en las elecciones ni todo se agota en un voto la realidad es que luego la coalición que gobierna en la actualidad representa en efecto una reagrupación de fuerzas donde el Fujimorismo tiene un rol importante o sea de alguna manera en efecto logró hacerse del poder aunque haya perdido a las elecciones una cosa no quita a la otra en ese momento estamos y es interesante también que esto esto que si genera mucha mucha reacción adversa el que Fujimorismo ahora en la práctica con sus aliados esté gobernando no es un esto si esto si no genera una adhesión unánime hay mucha aversión de la gente la considera en gran parte una coalición ilegítima en el gobierno a diferencia del cariño que se le tenía a Alberto Fujimori por buenas o malas razones o por mitos o por una melesca de todas estas cosas esta coalición no goza en lo más mínimo de afecto por parte de la población porque se le considera medio espuria o sea no ganó las elecciones se hizo del poder ok el 90% según diferentes encuestas en el Perú más del 90% está en contra del gobierno del poder ejecutivo y del congreso no los considera legítimos ok eso también incluye a Keiko Fujimori porque todos sabemos que está detrás por eso es interesante como en los funerales digamos que estoy aprovechando para hablar de los funerales ya que el señor se ha muerto como el grupo la familia y el núcleo alrededor de Keiko Fujimori ha intentado lanzar algunos mensajes importantes porque para eso sirven nuestros funerarios para cohesionar hay una pérdida en los funerales hay algo que es la muerte la muerte quiere decir que se está ausentando de manera casi definitiva algo que era central en este caso además es un líder un líder fundador la manera del grupo en este caso Fujimorista y sus aliados de solventar esa pérdida ¿cuál podría ser? hacerle unos funerales cumplir con una ritualidad que permita dos cosas creo en principio mandar mensajes de unificación de cohesión al grupo si existimos se habrá muerto Alberto Fujimori pero el Fujimorismo lo trasciende hay una necesidad de trascender la muerte física de Alberto Fujimori y por otro lado que tampoco es poca cosa está en enfatizar mucho el mensaje del legado el legado de Fujimori otra vez es otra forma de trascendencia que los funerales son usados para eso en este caso el hombre se habrá muerto el hombre habrá estado preso el hombre habrá sido condenado varias veces el hombre habrá muerto sin haber pagado un sol de reparación económica sin haberse arrepentido y sin haber pedido perdón a ninguna de las miles de víctimas que pasaron por su régimen pero hay algo que rescatar dicen ellos y operan en ese sentido simbólico para que haya algo que rescatar si uno escucha los discursos de Keiko Fujimori su familia y de otros actores durante el responso y otros momentos del funeral pues va a encontrar claramente que hay una si no una ansiedad una clara intención de separar lo que debe ser olvidado de lo que debe ser herencia y tradición para ese fujimorismo que quiere permanecer ocupando una cuota de poder en el país y en nuestra imaginación una cosa que dijo Keiko Fujimori fue por ejemplo el Perú ya te perdonó el Perú porque le está hablando no nos está hablando Uber no nos está hablando a los otros dos ni a Héctor ¿sabe? nosotros somos sus rivales está hablando a otros peruanos con los cuales quiere hacer conexión el Perú ya te perdonó le dice a su padre en el cajón en otro momento dice por fin eres libre de las personas que no que te odian y te persiguieron no te pueden perdonar y luego la nieta rescata todo lo bueno que aprendió de él como un ejemplo y otros actores tanto en la cola en esta cola que está compuesta de personas de diferentes de diverso origen es mucho más diversa digamos que simplemente gente que haya sido llevada allí sin su voluntad eso no ha sido así pues ha declarado sus motivos ha declarado sus motivos para estar allí y tiene que ver con bueno algunas de estas declaraciones que están grabadas en videos eso es lo bueno que hay mucha fuente ahora eso es lo bueno dicen el hombre valió la pena porque se atrevió a hacer cosas aunque lo perjudicara entonces hacen como un cálculo de vale la pena ese tipo de inclusive de consumirse en el pecado vamos a decir así de Alberto Fujimori por el bien del país y eso es lo que rescatan ese es el legado ese es el Fujimorismo simbólicamente intentando trascender la muerte de su fundador no es poca cosa José Carlos yo a mí me apasiona escuchar a tres peruanos aquí es muy interesante lo que están diciendo los tres a ver perdón termina José Carlos y ahorita le doy la palabra a Uber nuevamente y luego vamos con Héctor nada hay que luchar contra el Fujimorismo es una manera política o de entender el ejercicio político no solamente perverso sino que va en contra del propio ejercicio político porque llena de vacío el sentido de lo público eso es incontestable ahora eso no me va a impedir pensar en otras dimensiones de lo social cuando quiero entender a mi país tú eres sociólogo ¿verdad? José Carlos Agüero ¿eres sociólogo? historiador ah historiador ah porque veo veo un análisis muy sociológico muy agudo adelante Uber y luego vamos con Héctor Béjar y cuando ustedes digan presente lo de Vargas Llosa esta pregunta va para el doctor Béjar y también para José Carlos y más que pregunta es una inquietud que creo que nos sale las entrañas a los peruanos ¿cómo en un momento en que la la jefe y la organización criminal como lo llama el fiscal aquel con Fujimori en el juicio que le están haciendo ¿cómo ese hecho no cambia esa identificación de los Fujimoristas con eso nos lleva a pensar ¿es un fenómeno político el Fujimorismo o está entrando ya en el terreno religioso? porque podemos hacer un paralelo con lo que ocurre con las iglesias evangélicas y algunos casos de la iglesia católica porque realmente o sea ya no entran razones o sea no interesan pruebas no interesa nada pero siguen siendo Fujimoristas entonces ¿cómo hacemos? ¿hay que exorcizar a los Fujimoristas? ¿qué hacemos? Maestro Béjar bueno yo insisto en la idea de que estamos hablando de un sistema no no centralicemos esto en la figura de Fujimori en la campaña electoral en que efectivamente Teico perdió con las justas no olvidemos que hubo una inmensa inversión económica que todas las televisoras todos los diarios todas las cadenas de radio nacional de dimensión nacional apoyaron a Teico y que además armaron un sistema de calumnias contra la candidatura de Castillo que iba desde vamos a ir hacia Venezuela hasta estos son terroristas es decir una furiosa histérica campaña electoral los actores de esa campaña y los autores de esa campaña tanto los autores intelectuales como los financiadores siguen organizados entonces el tema no es que ni el propio Fujimori que estaba bastante enfermo como para poder imaginar esto y menos su hija que tiene muy pocas luces son capaces de armar un un aparato así ese aparato es la oligarquía peruana es la la lumpen oligarquía peruana la lumpen burguesía peruana que además no hace esto de una manera novedosa esta fue la campaña contra el ápara en 1930 en 1920 la misma rabia la misma el mismo rosario de calumnias las mismas amenazas y además la decisión de matarte si te pones demasiado exquisito entonces digamos el triunfo de castillo es un triunfo muy meritorio teniendo en cuenta la calidad si se puede hablar de calidad la catadura digamos mejor de los actores políticos a los cuales se enfrentó casi sin saber lo demás entonces ese aparato mafioso es el que gobierna en el Perú y el que va a seguir gobernando pero eso es mucho más que fujimorismo es mucho más que Alberto Fujimori Santiago Fujimori Keiko Fujimori o Kenji Fujimori ahí estamos hablando de una renovada oligarquía peruana vinculada como repito cercanamente a todas las mafias y todas las trapas y todos los tráficos que se ha convertido de oligarquía en realidad de oligarquía y plutocracia en realidad de un conjunto de bandas que ha llevado la política a la delincuencia como todo el mundo lo reconoce también justamente al decir esto hay que reconocer que el Perú tiene una capacidad de resistencia en todas sus clases sociales tanto en las clases medias como en los sectores intelectuales y profesionales y como en los sectores populares cuidado no empecemos a pensar que el fujimorismo es todo el pueblo de ninguna manera amplios sectores populares son absolutamente antifujimoristas y esos sectores populares son los que están ahora siendo perseguidos y amenazados y los que saben que si salen a la calle van a ser asesinados como fueron asesinados los 60 o 40 peruanos después de las protestas o durante las protestas contra Castillo pero además como han sido asesinados durante todos los 200 años de nuestra vida republicana entonces en realidad en el fondo lo que estamos viviendo no es nada nuevo es simplemente el mismo monstruo con distinto pelaje y distinto plumaje determinado por la época en que estamos viviendo pero el fondo esclavista el fondo criminal que existió durante la guerra de la independencia sigue existiendo en esta época de la globalización y en la post globalización es decir hay una especie de espinazo del Perú que subsiste a través de la permanencia de este aparato mafioso que es el que nos está gobernando en este momento me permiten poner el video de Mario Vargas Yosa lo vemos y al regresar pues le sugiero cerrar con una ronda de conclusiones de cada uno incluido tú Uber en tanto peruano que conoces bastante mejor que nosotros la realidad peruana mi querido Pastor Delgado creo que hace simplemente falta un poco de memoria recordar lo que significó vivir en el Perú durante los 10 años de la dictadura de Fujimori y Montesinos fueron años de robos verdaderamente astronómicos miles de millones de dólares fueron saqueados de las arcas públicas que nunca se han podido recuperar porque están en Japón o en Singapur miles de muertos de desaparecidos de torturados pero si sería muy triste para el Perú que la señora Keiko Fujimori ganara estas elecciones no porque los hijos tengan que responder por los crímenes de los padres sino porque Keiko Fujimori es Fujimori todo lo que representó Fujimori está vivo en la candidatura de Keiko Fujimori y sería una gran reivindicación de una de las dictaduras más corruptas y sangrientas que hemos tenido en la historia del Perú estamos ante la mujer más poderosa que obligó a renunciar a un presidente de la república que ha dado órdenes para que el parlamento viole la constitución permanentemente yo soy de las personas que cree que la democracia peruana está bajo amenaza mientras existe el Fujimorismo el Fujimorismo es un tumor canceroso dentro de la democracia peruana para ellos si tú no piensas igual que Keiko que fuerza popular te te terruquean si no piensas como ellos te ponen un cartelito te terruquean de terruco o de corrupto esto es una lucha para poder perpetuarse en el poder conozco el monstruo por dentro quiero dirigirme a mi hermana Keiko y decirte bueno felicitaciones aquí tienes mi cabeza en bandeja y lo que se ha vivido el día de hoy ha sido totalmente nauseabundo este escándalo de los Keiko videos también ha servido para demostrar que el Fujimorismo es el de siempre es decir que las prácticas que empleaba la dictadura de Fujimori Montesinos fuerza popular las emplea suplantación de testigos falsificación de documentos coacción de testigos jamás he obstruido a la justicia la señora Fujimori usó la mentira para defenderse y mentirle a un fiscal mentirle a una autoridad ocultarle hechos tergiversar las situaciones es delito acá y en cualquier parte del mundo bueno pues entonces mi querido Hubert vamos a cerrar porque si no nos podemos extender demasiado no sé con quién quieras empezar Hubert Hubert se nos fue Hubert entonces disculpen tenía apagado el micrófono a ver entonces empezamos contigo con Héctor Béjar y con José Carlos yo quisiera solamente hacer una pregunta de momento la pregunta que dejo es a quién representa el Fujimorismo o sea aparentemente como dicen el parlamento está con cero casi cero aprobación igual que el ejecutivo o sea los gobiernan fantasmas no hay nadie que los respalde está bien la población evidentemente no los respalda salvo el grupo que ha ido a las exequias y el chisme y la curiosidad también es parte de ellos entonces la pregunta es quién está detrás en términos económicos del poder económico del Fujimorismo les dejo a los dos la pregunta y ahí cerramos Héctor Béjar y posteriormente José Carlos Agüero y cerramos si me lo permiten bueno pues es clarísimo los bancos los bancos ¿cómo no recordamos al señor Romero con sus bolsas de dólares repartiéndolos a los Fujimori lo peor de las fuerzas armadas ¿cómo no recordar todos los crímenes cometidos y escondidos y cómo no decir que como aceptan muchos periodistas que fueron héroes de la investigación durante esos años en realidad la Sierra Peruana es una gran fosa común ¿cómo no recordar que incluso restos de cadáveres fueron descubiertos carbonizados en los hornos del Ministerio de Guerra en el Perú eso es el Fujimorismo eso representa el Fujimorismo pero además yo creo que el Fujimorismo es también una gran permisividad de un sector no toda la ciudadanía peruana un sector todo de la ciudadanía peruana que está dispuesto a aceptar el crimen el robo y todo tipo de tropelías incluido mi amigo Mario Barraza cuyo video ha sido mostrado recordemos que Mario llamó a votar por mí con las últimas elecciones es verdad eso eso da idea de la debilidad del pueblo peruano de un sector del pueblo peruano pero también una vez más recordemos el heroísmo de los miles de peruanos y de peruanas que desde los más apartados confines del sur del Perú se movilizó hasta Lima para el enorme ciclo de protestas que tuvieron que pagar con prisiones y muerte entonces en realidad estamos hablando de un país sumamente complejo pero que creo que a la vez que significa la imposición de un sistema que domina el aire porque el Perú en la ciudadanía peruana de izquierda derecha o lo que fuere hace rato que se apartó de todo de toda esa mugre entonces ¿qué es lo que domina? claro el presupuesto de la república que es lo que les interesa pero no la conciencia de la gente aparte indudablemente de los miles no muchos algunos miles de ciudadanos y ciudadanas que vimos hacer cola para desfilar frente al ataúd del jefe del clan pero ese jefe del clan es apenas un es y fue apenas un instrumento del sistema porque y con esto termino ¿quién le gobernó a Fujimori? Montesinos la arregló todo el día a día ¿quién le arregló la economía a Fujimori? el Fondo Monetario Internacional ¿quién le hizo la política social a Fujimori? el Banco Mundial y el Banco Interamericano entonces ¿qué es finalmente Fujimori? un fantasma una leyenda un cuento creado por ese sistema que busca ahora pervivir unos cuantos años más que interesante Héctor Béjar muchísimas gracias José Carlos Agüero sí iba a comentar lo mismo que el video tiene un desfase político porque Vargas Llosa sí llamó a votar por Keiko Fujimori además en una representación muy aberrante hizo una representación tal cual se hizo como una llamada como la que estamos haciendo nosotros ahora y se puso a conversar con Keiko en una representación bastante pueril sí pero es interesante el documento igual como pero Keiko hay que olvidar el pasado hay que luchar contra el comunismo y los dos hablando así entonces sí yo coincido con Héctor en que Fujimori pues no explica todo es un sujeto de la historia y que hay más cosas hay procesos sociales enormes instituciones culturas políticas muchos elementos incluido claro el económico que nos ayudarán a calibrar en su momento el devenir de nuestras sociedades y que por ejemplo en las últimas elecciones algo que primó muchísimo fue el miedo a la democracia y en ese miedo a la democracia que quiere decir miedo a que otros que no sean los tradicionales que toman las decisiones más altas puedan de pronto ejercer el poder y facilitar reformas eso era lo que generó histeria y miedo a perder el control de parte de los grupos hegemónicos por eso Vargas Llosa dejó de ser a su pesar al final de sus vidas un gran antifujimorista porque lo fue porque lo fue durante 20 años pero que tenía un miedo mayor y era en su en su lógica en su lógica es el miedo a que pueda venir el bolivarianismo el comunismo y que el grupo de poder la élite en el Perú pudiera perder el control sobre la la hegemonía de las decisiones eso representaba ese era el riesgo que representaba que luego sería presidente Castillo por eso se organizó o se vivió un momento de cruzada tan angustioso entonces sí todos estos elementos nos ayudan a entender y el fujimorismo el fujimorismo forma parte de un fenómeno muy grande creo de construcción de una nueva manera de entender la política en nuestra región no solamente en el Perú entonces hay que seguir aprovechando estos momentos para pensar y conversar José Carlos muchísimas gracias una vez más maestro Héctor Béjar muchísimas gracias Hubert muchísimas gracias a ti también este y les recuerdo que el día de mañana tendremos a la doctora Guadalupe Correa y nuevamente a Ricardo Ravelo para hablar exclusivamente de la coyuntura mexicana este gracias a los tres gracias